¡Suscríbete al canal! 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 no inocuí a 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 6-4 6-4 6-5 6-5 Hindi abot Hindi niya nang abot Pero kanya sabahan 7-5 7-5 Good service Si Beth Kay Rose Kay si Bello Kay Rose Tumawid Outside lang Outside lang Si Christine Good service Kay siya siya Nawala 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 8-6 8-6 8-6 Ay Short ang pagkakabala 9-6 9-6 9-6 Ang score natin Kay Nati Kay Love Outside 9-6 10-6 9-6 9-6 9-6 9-6 9-6 9-6 ¿Quién es el Toyota de Inox? ¿Nate number 20? ¿40? ¿Ano es el red number? ¿28? ¿40? ¿Puede? ¿Toma? 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 O estáis jean! ¿Ang ganda ng laban? ¿Qué es la skin? ¿Qué es que menos morrón? ¿Toma? ¿Te tienes que poder ganar de tocobakar con el sisini? ¿Toma? ¿Toma, marav所, blagos? ¿Lo magnitude más? 11-8 13-8 13-8 13-8 13-8 15 And the serve. Good service. No hay nada ni Kat. May emotional pa'yata si Kat. Si Lovely. Kay Beno. Kay Lovely ulit. Kay Rose. Bumalik. Outside. 14-8. 14-8. Si Lovely. Kay Shasha. Kay Eden. Kay Shasha. Antulis. Binalik ni Rose. Binalik ulit. Kay Rose ulit. Ay, sa akin yan. Naku, na wala ulit. 15-8. 15-8. 15-8. 16-8. 16-8. 16-8. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Suscríbete! ¡hhhh, ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, netball! Uy, kuya. Good morning. Alright. Good morning. Kuya Robert Ponte, po. Bisita natin. Uh, he, he. Salamat, salamat. Alright. Meron tayo, mga kaldo. Sinong gusto kumingi? Tirahan niyo lang ako. 23-17 Nerva Stop, have all Kuhan niya the best Ay, hindi nakuha Last one For the first set Kaya mo alogin re Sumabit po ang bola natin Sumabit Kaya mo alogin re